Bueno amigos, estamos en la Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo Méndez y aquí está Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y estamos aquí porque nos va a presumir una figura que él acaba de comprar acá y quiere unboxearla aquí. Entonces, venga, vamos a mostrarla. Esta es la figura de Boba Fett de SciShow. Yo por lo general me gustan mucho las figuras de Boba Fett, me gusta mucho el diseño de Boba. Y ahorita la encontré en la Unboxing y aproveché la oportunidad. Un Mandalorian está frente a nosotros. ¡Wow! Pues vamos a abrirlo, ¿no? Yo nunca he abierto un Sideshow, fíjate. Yo tampoco, es la primera vez. Ah, pues entonces, pues que tú, tú, yo... No, es tu figura, dale, dale. No, que me ayúdame, son los expertos ustedes. Normalmente, a ver, vamos a darle el 360 a la figura. Sí, está, este... Es una figura de un... De uno a seis es la escala, es un sexo de escala. Y bueno, pues aquí está la... La esta de... Entonces, pues aquí vamos a comenzar a abrirla, ¿no? Ah, no, mira, pero es que además no necesitamos abrirla. Bueno, ya será tú, si quieres sacarla o no. Pero mira, podemos mostrarla de un inicio. No, sí, adelante hay que abrirla, hay que abrirla. Ya dijeron, ¿eh? Ya dijeron. Entonces, a ver. Ándale, pues. Va para afuera. La pura caja pesa, ¿eh? Sí. Bueno, pues tenemos aquí a Boba Fett en su sarcófago. En su sarcófago, aquí está. Pues no hay que hacer más cosas que quitarle esto y... Sus sales de silica, muy importantes. Y aquí está la figura. ¿Qué nos puedes decir de la figura? No, pues tú, ¿cómo la ves? Yo la veo increíble. El Sideshow, es de las primeras marcas que empezaron a hacer estos coleccionables de gama alta. Y aquí se ve por qué, ¿no? O sea, las trenzas que son parte del vestuario, pues son de tela, lo que quieras, pero están increíbles. Sí. La calidad de detalle, la verdad, me dejó impresionado cuando lo abrí de allá. No me lo dejaron sacar, obviamente, ¿no? Pero... Porque además, cuando Boba Fett se presenta en el Holiday Special, en la caricatura, Boba Fett sale con una capita. Aquí está. Porque esto en las películas ya no está la capita. Sí, ¿no? Y hasta de hecho creo que la cambian de lugar, la capita, ¿no? Atrás. Justamente trae los broches. Y eso es que para ponerle el jetpack, ¿no? Me imagino. Ah, es que aquí adentro está el jetpack. Sácalo, por favor. A ver. No, claro. Es que aquí está la base, la parte que sujeta la figura, y aquí está el jetpack. Espérate, porque es... Es que, es que, es que, es que estas son... Son la prueba de Méndez. Este, tienen... Tienen aquí como que una protección adicional para que no pase esto, justamente. Para que no caigan. Pero ven, aquí está el jetpack que se puede poner... Se pone... Aquí tiene unos ganchos Y la figura, aquí atrás Tiene justamente Este, unas agarraderas Entonces, de aquí se pone A ver, pues... Ya lo voy a agarrar como si fuera mío Por favor Ahí está ¡Ey! Qué padre está ahí, ¿eh? Me gusta, me gusta No, pero además es que toda la ropa es de tela Tiene estas manos Pero aquí tengo Otro juego de manos intercambiables Esto es... La pistola Sí, porque, por ejemplo Este puño viene cerrado Este que sería el puño izquierdo Está abierto como para ponerle el blaster Que está aquí ¡Ay! Y además el blaster tiene este... La correa es como... Como de tela ¡Wow! Ya que la veo en detalle Puedo ver que es un arma muy steampunk Sí, no, a mí me encanta lo steampunk A mí Sí, es una corriente bien interesante el steampunk Para quien no sepa bien El steampunk es así como... Steam viene de la época de vapor Que se supone que es cuando la revolución industrial La máquina de vapor se crea Exactamente, ¿no? Este... La moda de ese entonces Pero como si fuera mecánica Exactamente Y eso es muy padre El steampunk, ¿no? Que se crean lentes O unos artilugios O sea, hay una... Hay una infinidad de cosas Y de hecho hay un subreddit En donde pueden ver Todo tipo de cosas de steampunk Que la gente hace Y lo sube ahí En ese subreddit Sí, está maravilloso Y mira Aquí el Boba Fett Lo puedes poner en la postura clásica Igual no es la mano correcta esta Pero a ver Sí se puede Sí se puede Ya le quité la mano A ver, ahorita se la pongo No, es que esta no es la mano correcta Fíjate Ya que tenemos esta otra mano Esta sí Con esta sí le podemos poner Ahí está Mira nomás Qué belleza Entonces le pones la mano Ahora sí que pónsela tú Y entonces ya sujeta el arma Y lo puedes mover Para que tenga justa la posición clásica De Boba Fett Ah, es que también se le viene Todo ahí Ahí está Put Capitan Sol On the cargo hold It's not good to me dead Entonces bueno Se le cayó otra vez el Fíjate Está muy bien esto Que no es así como fijo Los ganchos de todas maneras Se mueven Entonces lo puedes poner Todo muy orgánico Exactamente Muy orgánico Ahí está Sí Pues ¿Qué opinas de tu Boba Fett? No, a mí me fascinó La verdad O sea No lo tuve que comprar En el momento Fíjate A lo más que yo llego de esto Es Te acuerdas que cuando salieron Las figuras de 12 pulgadas Había un Boba Fett Así también de 12 pulgadas Que tenía Era muy similar Esto obviamente No la calidad de este Pero este es el Lo más que yo llego De Boba Fett Así de este tipo Sí No, yo tengo el de Black Series Tengo el Micro Machine Y tengo de los de Jedi Y no me acuerdo Que serie eran Y pues este era el que me faltaba Yo creo que ahora sigue El traje de Boba Fett ¿No? Por favor Por ahí debe haber Alguna buena réplica O debe haber de todo Este Bueno pues Max Muchas gracias Por venir a mostrarnos Y déjame abrir Un sideshow Por primera vez Muchas gracias a ustedes Por su canal Y por difundir Esta bonita cultura Pues Muchos allá afuera Están preguntando ¿Cuánto? 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 ¿Quieres compartirlo? ¿O te reservas el precio? Eh Pues sí Unos No sé Si quieres Lo dices Si no No Ah vale Pues sí Para que sepan Más o menos Unos cuatro mil Es un precio estándar De un sideshow Y este Este además No es nuevo Esta no es una edición De dos mil dieciocho O sea Ya tiene tiempo Y sideshow también Tiene esta cuestión De que lanzan las figuras Un tiempo Y después No hay más Sí ¿No? O sea Estas figuras A final de cuentas No se van a No va a A bajar el precio ¿No? O sea Va a la alza Sí Es lo que muchas veces Nos están preguntando Bueno Quiero comprar algo Pero que no pierda su valor Estas figuras Al ser de gama alta Tienen garantizado Un aumento En su En su En su valuación Siempre y cuando Se cuiden de la manera Adecuada ¿No? Sí claro O sea No va a ser Yo estaba aquí Comiendo palomitas Y ahorita ya Agarrando la capa No, no, no Pero Teniéndolas en buen estado Este Pues sí Muy bien Muchas felicidades Una buena compra Muchas gracias A ustedes Y bueno Pues un ejemplo más De que ustedes pueden venir Y unboxear lo que quieran Porque aquí está Su lugar Este es su espacio Y bueno No se despeden De juegos, juguetes y coleccionables Que aquí seguimos El unboxing Toy convention Chao